Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular, con música y alcohol Pero me siento más Cuando estoy en voz, siento todo irreal Cuando estoy en voz, siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular, con música y alcohol Pero me siento más Cuando estoy en voz, siento todo irreal Cuando estoy en voz, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad No puedo estimular, con música y alcohol Con música y alcohol, pero me excito más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear En esas noches de calor, llenas de ansiedad Cuando es con vos, siento todo irreal 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 Cuando es con vos, siento todo irreal